Cordial saludo, tutor y compañero. En el día de hoy vamos a presentarles el componente práctico de redes y comunicaciones. Nuestros integrantes están conformados por Isa Simón Flores Urango, Jorge Mario Hernández Monterrosa, Ezequiel David Inoco Hernández y quien les habla, Bernardo Mejías Jiménez. Bueno, aquí vamos a demostrar mediante este video sobre el proceso de instalación de la caja de VirtualBox, que fue una herramienta que permitió para hacer la simulación de la conexión de los dos equipos. Aquí pido, en colaboración del compañero Hernández, sobre ese proceso. Primero que todo, descargamos esa herramienta en la página oficial. Luego, después de estar descargado, hacemos el proceso de instalación. Como pueden ver, ya allí está instalado. Y proseguimos con el proceso de la instalación del sistema operativo. En este caso, como pueden observarse allí, tenemos el sistema operativo Windows 7. Aquí el compañero va a profundizar un poquito el tema sobre la conexión de ambas máquinas, la física y la virtual. Aquí doy el espacio al compañero Hernández. Bueno, antes de presentarme, voy a poner un video del compañero Ezequiel y un mensaje del compañero Simón. Por el momento, este video compañero Ezequiel, el compañero Ezequiel por motivos de internet no pudo conectarse aquí en este video, no sé si lo escuchen. Él se está presentando, pues está diciendo el nombre del grupo y está diciendo que por motivos de internet no pudo presentarse, pero él está presente al momento de hacer la grabación. Al igual que el compañero Simón, le he pedido que mande un mensaje. Mientras él no mande el mensaje, voy a ir explicando la cuestión de las conexiones. Bueno, como pueden ver, está la máquina virtual en la parte derecha y en la parte izquierda está la máquina física, o sea, mi computador. Lo que yo hice simplemente fue entrar a la máquina virtual, al sistema operativo Windows, bueno, como estamos grabando no me deja acceder, queda superpuesto, pero lo mostraría. Simplemente entramos a inicio en panel de control, las configuraciones del internet y colocamos una IP fija que sea de la misma red en la cual está conectada el computador. Estuve batallando mucho para hacer la conexión, ya que yo no tengo activiros, pero tenía Windows Defender y por ese motivo no se hacía la conexión entre Windows, pues mi computador, el Windows 11 y el Windows 7. Este, como podemos ver, aquí vemos IP config. Config. Esta es la IP que está manejando, ya que la acabo de generar. Es la 192.113 y voy a hacer una conexión con el computador del internet. Acá lo había hecho anteriormente. En la parte de arriba se alcanza a ver la IP que dice que es 192.168.1.24. Entonces colocó PIN 192.168.1.24. Ahí está. Y entonces, si lo coloqué, 192.168.1.24. Compré, bueno, en este momento no me está dejando, vamos a probarlo otra vez. Aquí, 192.168.1.24. En este momento no me está dejando, pues voy a ver si puedo cerrar acá, que lástima. Ahí ya lo había hecho, como pueden ver, estaba conectado, pero en este momento no me está dejando. Bueno, dice que se logró enviar uno a los que está inaccesible. Voy a ir abriendo acá. Mientras abro esto, bueno, voy a ir explicando la parte de la IPv4. Acá, como podemos ver, en la fase uno se nos pide que hagamos una red de IPv4, la cual está conectada con todos los computadores por medio del tuneteo y cada red tiene su propia gateway, la cual está aquí, lo podemos ver. Ah, perdón, aquí en el computador. Entonces aquí podemos ver que cada uno tiene su IPv4, tiene su máscara de red y tiene el gateway, que es la conexión al switch. Este, por cada una de las redes hay un gateway diferente y pues hay conexiones entre los distintos computadores. Lo mismo con la parte del IPv6. Un momento, yo lo abro aquí rápidamente. Este, ya se abrió el inicio, ya se inició el Windows. Esto está todo loco. Ok, aquí se inició ya. Vamos a ver si me deja conectar. Sí, ahí está. Ya se está conectando. Entonces vamos a entrar al CMD y vamos a hacer ipconfig. Entonces, como le había dicho, el ipconfig es el ip 192.168.1.24. Entonces lo que vamos a hacer es el pin con la otra máquina, como ya lo había mostrado, era 192.168.1.13. Perdón. 192.168.1.13. Entonces. Dios mío, señor. Ah, no. Se puse mal. El pin. El pin. 192.168.1.13. Bueno, aquí como podemos ver, ya ahora sí está dando la conexión. Este, no tarda mucho. Aquí está toda la información de la conexión. Y ahora voy a hacer lo mismo por este lado. Me imagino que ya debe darnos la conexión. Pin 192.168.1.24. Entonces, efectivamente, como podemos ver, acá ya no está dando la conexión. Este, a lo mejor, como tenía mucho rato que no lo había visto, no se ha ocurrido algún error, pero ya podemos ver que están las conexiones. Voy a ir cerrando esto para dar un poquito de espacio a mi computador. Bueno, por esa parte, listo. Bueno, acá tenemos el NMAT abierto, que es otro de los requisitos que se nos piden. Aquí está la dirección IP del computador puesta. Este, en la dirección de mi computador, aquí nos dicen los puertos que están abiertos y los que están accesibles. El puerto 80, el 135, el 139. Están los que están abiertos. La topología de la red, el host y los scans. Hemos hecho, este fue el último, el de mi computador. Cierro por aquí. Bueno, aquí se abrió la IPv6. Como podemos ver, también están todas las conexiones realizadas. Es el punto de acceso point, los servidores y todo lo que se nos pide. Voy cerrando también. Cierro acá. Cierro acá. Bueno, voy a cerrar esto también. Por inconveniente, compañero, no me ha entendido, pero... ¿Puedo intervenir un momento? Sí, ya ves, 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 interveniendo. Bueno, así como se demostró lo que mostró el compañero, acabo de calcar que esto se hizo mediante un solo equipo, a través de los medios virtualizados, como se pueden apreciar en estos momentos. y espero que le haya gustado y muchas gracias. Entonces, ¿qué opinan los demás compañeros? Bueno, yo por mi parte, pues esta fue una experiencia bastante interesante. Aprendí mucho sobre las redes, sobre las conexiones de las redes. Por lo menos había muchas cosas que yo no sabía hacer en computador y gracias a este proceso pude aprenderlo, ¿cierto? Sí, sí. Siempre, siempre, por lo menos la herramienta del Enemad no la conocían, ni tampoco la otra del PRTG Network, que pues esa herramienta fue bastante útil porque nos permite ver los puertos y todas las cuestiones. Las conectividades, exactamente. Y no tan solo en eso, compañeros, sino la comunicación colaborativa entre grupos, que eso también fortalece el aprendizaje comunicativo. Aparte de los medios y recursos que nos brindan los tutores, este es un medio que prácticamente se enfocó mencionando, por ejemplo, la pandemia, el sistema virtualizado, cambió mucho la forma de pensar en los ámbitos laborales. Sí, claro, o sea, porque pues como tuvimos que conectarnos por medio de internet, pues eso forzó a la gente a trasladarse mucho a los computadores y hay mucho tipo de teletrabajo gracias a la pandemia. Exactamente. Bueno, acá estoy mostrándoles la parte del PRTG, PRTG, perdón, no la había mostrado. Esta es mi computador, estaba analizándole desde hace ratico. Pues aquí me muestra que todo está bien, gracias a Dios. La salud del sistema, la salud de la onda, el servicio del servidor central, o sea, por el momento todo está bien. El disco disponible, 85%, la tarjeta que utiliza el computador. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias al tutor por la oportunidad. Ok. Bueno, muchas gracias a todos y a todos, compañeros, por este gran encuentro. Listo. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!